Hola a todos bienvenidos a canal vamos a ver información supermercados en esta ocasión esto ha salido ayer 9 de agosto ya estaba circulando y cuando os estaba grabando lo que es el vídeo de aldi esa información ya estaba publicada en la web de alti pero estoy viendo el tweet de aysan alerta por presencia de cuerpos extraños en helados no consumir consulta los productos afectados en la página web vamos a echar un vistazo a la página web los distintos periódicos abc el país etcétera como ya lo están publicando en algunos desde ayer y otros estas horas vamos a ver lo que es la página oficial que os dejará debajo del gobierno alerta por presencia de cuerpos extraños en helados procedentes de españa la referencia es es 2022.229 la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición aysan ha sido informada por la comunidad autónoma de cataluña a través del sistema coordinado de intercambio rápido de información de la presencia de cuerpos extraños en helados de las marcas de aldi lidl y hacendado de hecho como se comentaba ayer cuando se estaba grabando la información de las ofertas de aldi para este este miércoles pues desde ayer ya aldi lo tiene aviso de retirada de productos helado chupi fresh por tanto esta información ya está desde ayer rondando por las redes sociales no os lo comenté pero lo vamos a ver detenidamente en este canal iremos viendo también otra información en este canal hace poco al campo ha comprado bastantes tiendas y superficies de día pero vamos a seguir viendo un poco la información referente que os dejaré debajo para que la podáis leer más detenidamente recomendar a las personas que tengan en el domicilio productos incluidos en esta alerta que vamos a ver que no les consuman y que los devuelvan en el punto de compra qué productos han encontrado lo que son los cuerpos extraños en varias referencias de helados corresponde a los supermercados aldi lidl y mercadona los productos el del líder es el de la tel y 7 por 75 eclise en espiral hacendado mercadona 7 por 75 nv fr en aldi hay dos el chupi fres tres limón mpk 7 aldi y el chupi cola es decir la referencia chupi como viene en la propia página web de aldi de fresa los lotos y caducidad desde los productos afectados pues son estos que estáis viendo que os apareciera ahora en el vídeo los del led y los del líder la referencia son estos lotes que la caducidad es en el 2024 y los productos de aldi pues serían estos otros que la caducidad también son del 24 las fotografías que tienen disponibles y que están en esta alerta pues como veis el eclipse el espiral el chupi fres y el chupi fres esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del sistema coordinado de intercambio rápido de información se recomienda a las personas que tengan en su domicilio estos productos que no los consuman y que les devuelvan por tanto si tienes alguno de estos productos es una alerta que viene desde el día de ayer ya desde el martes el 9 de agosto y que durante estas horas si vais a google pues hay distintos periódicos el país y demás pues que algunas horas atrás pues lo están ya publicando y os lo he dejado en este canal para que también aquellas personas que tengáis estos productos pues no les consuméis les tiréis o les devolváis al punto de compra nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima la próxima